Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es Nadie como tu bendito Dios, grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable Nadie es como tu bendito Dios, grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tu bendito Dios, grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es Nadie como tu bendito Dios, grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es Nadie como tu bendito Dios, grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es Tu fidelidad incomparable es Tu fidelidad incomparable es Nadie como tu bendito Dios, grande es tu fidelidad Tu fidelidad incomparable es Tu fidelidad incomparable es Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Postrarme en tu fidelidad Postrarme en tu presencia Postrarme en tu presencia Y adorarte Señor Quiero llenar Quiero llenar Tu trono Quiero llenar Tu trono de adoración Quiero llenar Tu trono de adoración Y adorarte Y adorarte Señor Y adorarte Y adorarte Poderoso tu eres mi Dios, aleluya Te adoramos, Padre, te exaltamos, Señor del cielo en esta tarde, bendito Dios verdaderamente que su fidelidad con este servidor fue grande amados hermanos bendito Dios porque cuando yo más andaba perdido bendito Dios cuando yo menos quería saber de él bendito Dios él vino a mi vida bendito Dios y me habló y me rescató bendito Dios y me levantó bendito Dios y hasta hoy bendito Dios lo sigue haciendo bendito sea la gloria de Dios aleluya poderoso Dios vine a adorar a Dios vine a adorar a Dios vine a adorar su nombre vine a adorar a Dios 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 mi corazón mi corazón me mostró una vida mejor mi corazón me mostró una vida mejor por eso es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios Él él vino a adorar a Dios Él vino a mi vida en un día en un día muy especial cambió mi corazón me mostró una vida mejor por eso es la razón Por la que digo que vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un amigo mejor. Y esa es la razón por la que digo que yo vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un amigo mejor. Y esa es la razón por la que digo que yo vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Ven a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Bendito sea tu nombre, Padre, en esta hora. Bendito Dios, aleluya. Te adoramos, Cristo. Te adoramos, Padre. Bendito Dios, en esta hora. Santo tú eres mi Dios amado. Bendito tú eres mi Dios. En el nombre de Dios. En el nombre de Jesús, voy a afrocer En el nombre de Jesús. Me acercó ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, mi Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza, adoración, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús, alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza, adoración, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, 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 Es alabanza, adoración, lo que yo ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Santo tú eres, mi Dios, aleluya, bendito tú eres, Dios. Santo tú eres, mi Dios, aleluya, te adoramos, Padre, te exaltamos, mi Dios. Verdaderamente, amados hermanos, no tenemos otra cosa más que ofrecerle a nuestro Dios, bendito sea el nombre de Jesús, sino que nuestra alabanza y nuestra adoración, bendito Dios, esperando. A que él la reciba, verdad, ante sus ojos, verdad, con gracia, bendito amor, porque lo hacemos de corazón, verdad, bendito Dios. Él no ve la desentonación que hay, bendito Dios, sino ve la intención del corazón, bendito sea el nombre de Jesús. Hay poder en Jesús, aleluya. A tratar de cantar este coro, bendito Dios, que dice así, dame fe, oh, Señor, dame fe, bendito sea el nombre de Jesús. Dame fe, oh, Señor, dame fe, dame fe, oh, Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe. Dame fe, oh, Señor, dame fe, oh, Señor, dame fe, dame fe, oh, Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, porque hay cadenas que romper, cada día, cada hora, dame fe. Dame fe, oh, Señor, dame fe, dame fe, oh, Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh, Señor, dame fe, dame fe, oh, Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que rompen, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que rompen, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que rompen, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que rompen, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que rompen, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que rompen, que hay cadenas que rompen, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que rompen, que hay cadenas que rompen, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, 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 dame fe, oh Señor.